Música Hola amigos y amigas, ya está el video con Franchista y Cristal En este video les vamos a enseñar a hacer un microscópio casero Facilísimo Y rapidísimo Y super bonito Los materiales son una galonera de detergente En este caso vamos a utilizar esta galonera Pueden utilizar la galonera de su tamaño preferido o del color que deseen En este caso estamos utilizando esta forma y este color Ustedes pueden utilizar el color, ya depende de ustedes si es ancho, delgado, todo También vamos a utilizar tapas del mismo detergente Pueden usar una tapa, pero nosotras les recomendamos dos para que su trabajo se vea más impecable Pero también pueden usar una tapa Un cono de papel, un cono de papel, el rollo de papel, del papel toalla No del papel higiénico porque ese es más chiquito Vamos a utilizar un cono de papel toalla Lo contrario, su microscopio no van a poder ver bien porque es chiquito Dos lupas de papel toalla Dos lupas de las más pequeñas que hayan Pueden usar una, pero también les recomendamos dos para mayor visión y mayor calidad Cuatro tapitas de gaseosas de bebidas que reciclen de cualquier color que deseen Cinta aislante negra Cinta aislante negra, que es súper importante en este trabajo Pedazo de bolsa de plástica O también puede ser un pedazo de vidrio Silicona líquida o silicona caliente Un pedazo de cartón Puede ser un pedazo de cartón de caja de zapato O el cartón que ustedes tengan Un marcador negro Unas tijeras o un cúter Pero si tienen un cúter Piden ayuda de sus padres porque si no se van a cortar Una linternita Para poder observar bien Los objetos que van a poner en su microscopio Bueno, la linterna, en caso de la linterna Es opcional, totalmente opcional Porque la linterna te ayuda a una mayor vista Pero a estas horas del día Hay buena iluminación Pero si ustedes desean tener mucha más iluminación Pueden usar una linternita Y se puede ver mejor Ahora procedemos Vamos a ir con los procedimientos ¡Súpermisionada! Ahora procederemos a marcar Nuestro depósito de detergente Vamos a hacer este trazo Así Por toda la vuelta De nuestra galonera O detergente de depósito Ahora procederemos a cortar ¿Con qué cristal? Con la tijera O con un cúter Cúter Pero siempre con la ayuda De nuestros padres Bueno, una vez que hemos Marcado y cortado Las formas que le hemos enseñado De nuestra galonera Seguimos con el siguiente paso Con el rollo de papel Con el rollo de papel toalla Vamos a cortar Nuestro rollo de papel Pero de la siguiente manera Vamos también a utilizar Dos tapaderas Así O también pueden utilizar una Ahora Tengan en cuenta Que su tapadera Debe coincidir con su tubo Entrar perfectamente ¿Sí? Y esta parte Deben cortarla Esta, esta, esta parte de acá ¿Por qué? Porque, porque si no la cortan Porque si no la cortan No van a poder observar Bueno Sí, porque Porque si no Dicen Ay, ¿dónde está el objeto que puse? No lo van a poder observar Con la lupa Entonces, esta parte la cortamos Una vez cortada esta parte Vamos a colocar su lupa Pero tengan en cuenta Que deben quitarle el rabito Recuerden que también deben utilizar Las lupas más pequeñas Pueden ser aquí arriba Y también aquí abajo O solo O solo O solo arriba Nosotros hemos hecho Aquí arriba y aquí abajo Pero ya depende de ustedes No olviden recortar esta parte Y recortarle El rabito de su lupa Y la lupa luego Pegarla aquí Bueno, nosotros Ya hemos ido avanzando Con nuestro microscopio Y miren el resultado De nuestro microscopio Casero Súper facilísimo Estoy emocionada por probarlo Y súper realista Bien Les decimos los pasitos Que hemos hecho Aquí la galonera Hemos cortado La forma como les enseñamos Que fue el primer pasito Así De esta forma Deben cortar A ver Ahí la forma Con nuestro Con nuestro cono Tema de nuestro cono Este cono Vamos a cortar La medida Miren así Cortamos aquí No tiene medida exacta Es la medida Que deseen Impuesta Pero les decimos Que la parte de arriba Si debe ser un poquito Más altita Que la parte de abajo Como ven acá Aquí Ponemos aquí Lo cortamos Casi por la mitad Pero recuerden Lo que les dijimos La parte de arriba Debe ser un poquito Más alta Que la de abajo También utilizaremos Las tapaderas Como ven Aquí estamos Utilizando dos Pero solo pueden Utilizar una En esta parte También aquí Como les explicamos La tapadera La lupa Le cortamos El rabito Y la enroscamos La ponemos Encima de nuestra tapa La lupa La pegamos encima Y otra lupa va Así Con los dos lados Y le ponemos La cinta negra Para que no se salga Porque si no Si tú Por ejemplo Lo llevas a un lado Por ejemplo Si te aburres Se te cae sin querer Y se rompe la lupa Si por eso Debemos estar Asegurándolo Con nuestra cinta aislante En este lado Y en este lado Y también aquí Y también ahí Donde da La La El tubo Da la coincidencia Con este tupper Con la rosquita Entonces Lo vamos A cerrar Con la cinta aislante Y procedemos También A pintar el tubo Lo hemos pintado De color blanco Pero puede Pero ustedes Pueden pintar De color sucia De color rojo De color que les den Bueno También aquí Como les dijimos Necesitamos tapitas ¿Y para qué? Pues para que simulen Unos botoncitos Y de verdad Se ven súper realistas Para aumentar Para disminuir Y aquí hemos utilizado Un pedazo de cartón De la medida Que les den Ya calculando Su La medida De su galonera De los cortes Que han hecho Ahí está Y un círculo En medio De nuestro cartón Para que tenga Mayor visión La bolsita Un pedazo De bolsita Plástica O también Un pedazo De vidrio Aquí está Nuestro pedazo De plastiquito Ya recortado Que es donde Vamos a poner Las muestras Que vamos a observar Y aquí también Se coloca La linterna Así Por eso es importante El hueco Por aquí Para que tenga Mayor visión Por nuestro Huechito Bueno miren Ya es súper fácil Este microscopio Nuestro microscopio Casero Súper fácil Súper bonito De hacer Con dos materiales Reciclados Siempre ayudando A nuestro medio ambiente Bueno Les esperamos Que les haya gustado Este vídeo Que no se olviden Que en este canal Les enseñaremos Un montón De cositas Manualidades Que ya vendrán Por delante Y si quieren Que hagamos Más videitos Pueden apoyarnos Con sus likes Y suscripción A cada Bajito Bueno Nos vemos Hasta el próximo vídeo Aquí está nuestro Microscopio Y yo me empecé Con esto Y sé que Se alumbra Ah Súper bonito Y algo ya olvidábamos Aquí ponemos Una hojita Para observarla En nuestro plastiquito Claro Voy a ver De verdad Que se ve Súper Realista A ver Pon el plástico Sí Ahí va el plástico Pero es un pedacito Claro Bueno Esperamos Les haya gustado Esta Manualidad En nuestro microscopio Casero Bueno Ahora procedemos Ahora procedemos A ver Nuestra hojita Mediante nuestro Microscopio Casero ¿Se ven puntitos? Sí Se ven puntitos Mira Así funciona Porque A ver Krista Saca Saca La linterna A ver Ya no se ven Miren Entonces Nuestro microscopio Es de súper ayuda Para que se vean Cosas que Simplemista No podemos ver Miren Y nos vemos Hasta el próximo vídeo Esperamos les haya gustado Este vídeo ¡Gracias!